Música Bueno, vamos a comenzar el Masterchef UI1 con el baloncesto San Pablo y vamos a preparar dos platos por equipos que nos va a contar Eduardo y qué consiste cada trato. Bueno, pues hemos pensado en dos platos sanos y saludables para romper un poco con la idea de que la cocina sana puede ser aburrida. Hemos pensado en unos espaguetis con salsa de tomate, atún y huevo poché, unos espaguetis de calabacín y un burrito de pollo con aguacate. Ellos tienen las recetas, van a jugar por equipos, cada equipo hará un plato y solo participará en la laboración uno de ellos. El otro le irá indicando cómo y qué tiene que hacer y posteriormente, en un momento determinado, haremos el cambio para que el otro miembro del equipo continúe con la receta. Tienen todos los elementos que necesitan en la mesa de trabajo y algunos más porque valoraremos tanto la ejecución del plato como la presentación y evidentemente el resultado final y la creatividad. Por eso tienen también otros elementos que pueden incorporar según su criterio. La cocina esta no tiene música, Dios mío. Sí, es verdad, ¿eh? Tienes que contar chistes como el viñano y yo. ¿Qué no? Canta en italiano. Bueno, trabajas así, ¿eh? Cuéntale un chiste. Por qué has pintado tus ojeras. ¿Tienes algo de no? ¿A casa? ¡Puah! Parece que sí, ¿eh? Bueno, a verlo, a ver. ¡Ay, tronque! Ninguna vez. Hacer el móvil y amar el no. Totalmente principiante, ¿no? Totalmente. Ya nos habéis descubierto tan rápido. Vamos a pasar un poco de sal. ¡Oh, guay! ¡Puah! 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 ¡Faster, Jack! ¡Sí, chef! ¡Ok! No, tranquilo, está bien, está bien. Así que tendré que calentar la salsa. Dame... Dame... Dame esto. ¿Qué es esto? El... La naranja. ¿Qué es esto? Para... Es que hay que hacer espaguetis en forma de carabacín, ¿sabes? Vale. Toma. Pero... Mírame, ¿tengo que esperarlos o así ya directo? No, no, digo. No, no. No, no. Bueno, después se separan, ¿no? ¿Y la cáscara? Me ha dicho que se ponía, ¿eh? Aquí está la cáscara, ¿no? Está puesta. No, 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 no. No, no, no. Están lavados, están lavados. Muy bien lavados. Una respuesta correcta es esa. Están lavados y yo los quiero poner con cáscara. Nosotros nos guiamos a... Nos cenimos a la receta, ¿eh? Que la foto lo ponía, la foto lo pone. Nosotros somos fieles a la receta. Ya que hagan ahí, spung, spung. Esa es rúcula, ¿no? El otro, no tengo ni idea de qué es. Bueno, no sé ahora. Bueno, estás mirando. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cortar? ¿Nasas ayuden? ¿Limpar fosso? ¿Sí, el chicken, creo que tenemos que hacer en la cima, ¿no? A ver si ha salido al cerrarlo, a ver si ha salido al cerrarlo, ábrela porfa, ábrela. ¿Los da vueltas? Sí. No te preocupes. Lo que va a pasar es que se va a cocinar la clara y la yema se va a quedar no cruda, pero tampoco hecha como si estuviera a cocinarlo. El quinto es verde. Es tan pequeño. Tienes un poco. Veja y vea si se vea. ¡Foy el quinto! ¡Foy el quinto! ¡Foy el quinto! ¡Foy el quinto! El queso tampoco lo puedo... Más fácil triturarlo con el tenedor. Sí, entiendo. Y el chef. ¡Foy el quinto! Ni tú con esto ganas. Espera, te haces un minuto para terminar esto, boludo. ¡No, no, no, no! ¡Cambio! ¡No, no, no! ¡Cambio! Lo puedo cogerme en confianza, estoy bien. Vale, vale, vale. Simplemente es para el estado. ¿Le has echado la pimienta ya? Sí. ¿Y la sal? Después. Después. Vale. ¿La pimienta? ¿Le has dado pimienta? ¿Y tú la pimienta? Sí. ¡Uopa! Bueno, ¿qué pasa con ese quinto que no hay cambio? Sí, tío, ¿por qué no cambiáis? Que me dijeron nada. Bueno, nuestro plato es... Nosotros pensamos mucho en nuestros países, ¿no? El viene de Serbia, yo de Brasil, que nosotros hacemos muchos burritos ahí. No hay serbia, no hay en Brasil. Es algo que... Entonces ya teníamos mucha experiencia, ¿no? Para desarrollar todo lo que teníamos. Eh, dentro de la receta intentamos cambiar un poco y no poner los trozos de aguacate, pues, cuadrados, pero hacer un guacamole. A ver si salió bien la cosa. Y... Y bueno, yo creo que se quedó mejor de lo que creíamos. Y... Por más difícil que fue. Pero... Se quedó... Yo creo que muy bueno. Y el nombre, pues, no sabemos todavía. El nombre... El... 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 McLuhan. Claro. Losiges. Um... Nuestro plato, a diferencia de ellos, sí que tiene nombre. Eh... Se llama... La Diana Vegetariana. ¿Vale? Y, está todo elaborado con productos de Burgos. Los platos son de Briviesca, El tomate es de Quintanilla El atún es de Arlanzón Es atún de río, ¿vale? El calabacín es de la huerta de nuestro chef Y el huevo, pues, Barrera Tiene unas tallinas en casa Y es el que lo ha traído Y esto es como si fuese el dardo, ¿vale? Así que esta es la presentación Viene a ser básicamente Fideos de calabacín Con una salsa de atún Y tomate Y el huevo por encima Hay que elegir un ganador Entonces, en función de los criterios que teníamos Que era, como sabéis, ejecución Presentación Y sabor Hemos decidido que El ganador de esta jornada Sea Benítez ¡Bueniclum! Muchas gracias Bueno, pues enhorabuena Muchas gracias Y nada Donde Benítez ha ganado Pero en especial Benítez Que ha llevado un poco más la ejecución Y ha puesto el punto de originalidad Se ha atrevido a innovar Y se ha ganado Muchas gracias La verdad que es un placer Entre ganarla Se ve y eso Yo no me quedaba con eso Entonces, gracias Muchas gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias Gracias.